bueno son muchas preguntas vamos a ir por partes lo primero que es renderizar primero hay que saber qué motores de render tiene blender blender tiene dos motores de render que si nos colocamos en esta parte de aquí a lo que es render vemos que hay la opción de cycles y vi yo por lo que veo que dices que tienes el bloom es que estás en y vi decir que saikers cicles ese da mejores renders pero tarda bastante más tiempo el y vi es un render que puedes hacer hasta en tiempo actual o sea en el momento o sea tal como lo ves en pantalla ya te puede renderizar y bastante rápido entiendo que lo tiene el geneví aparte de esto hay otra opción que es un renderizar lo que se ve en pantalla será este caso una animación vamos a hacer que el cubo esté aquí le trae y localización y en el 100 aquí y localización que dure 100 bien vamos a hacer un red o sea hay dos opciones como digo hay dos opciones de render una es un render normal de una imagen que sería f12 y el otro sería el render de animación que sería control f12 y esto lo que te haría tal como hasta ahora sería crear una secuencia de imágenes entonces para cambiar la salida y elegir una opción de vídeo por ejemplo de este tamaño si no aquí se puede cambiar pero este es el estándar que se utiliza a no ser que quieran mucha más calidad y se multiplica por 2 o por 4 para 2k o 4k los frames por segundo normalmente vienen 24 se puede variar pero 24 es correcto entrada y salida o sea al principio y fin perdón empieza en el frame 1 y termina en el frame 100 esto que hay aquí es lo mismo que hay aquí salida en la salida hay que elegir una carpeta que por ejemplo lo tengo puesto la temporal y ponerle un nombre por ejemplo con un nombre un número lo que quieras 555 y entonces aquí en esta opción donde pone formato hay un formato de imagen o sea una sola imagen y formatos de vídeo de los de vídeo el último f fmpeg si nos vamos a lo que es el encoding podemos cambiar en diferentes formatos de vídeo se utiliza el mp4 el avi hay muchos matroska también pero bueno vamos a hacer el avi dijésemos un estándar y sale un códec h 2 64 que es la compresión también se puede cambiar pero este es una de las mejores compresiones sin pérdida de calidad aparte hay más valores para darle más o menos calidad pero bueno esto ya es aparte si se requiere de audio también se puede activar desde aquí que se haga salida de audio pero para eso habría que ponerle audio en el editor pero bueno eso sería otra historia entonces estamos en que tenemos y vi que más la salida del tamaño y la salida está ahí como digo si ahora tienes aquí la opción de hacer un render de animación lo que hará será un vídeo en la salida está que le hemos puesto de temporal vale entonces activamos y esto ves va bastante rápido porque es el ibi bueno aquí no hay calidad ni nada porque no he puesto ni luces no vale esto sería nos vamos a la carpeta c temporal que es donde le he dicho que vaya creando el programa y vemos que está creando por aquí un vídeo donde sería le he puesto número 555 este este de aquí que está a cero ahora cuando termine el render será 99 y 100 ahora ha terminado pues ya tenemos aquí que tiene 138 casos o sea es muy pequeñito y la calidad pues de un vídeo normal eso como primera opción que más pedías a eso otra opción o sea si lo cambiáramos a cicles a cycles sería prácticamente lo mismo solo que tardaría mucho más dependiendo también de lo de la calidad de los máximos samples o sea las pasadas que quiere que de se pueden poner 50 100 200 2000 lo que quiera mientras más le subas esto más tiempo tardará y también tiene la opción del de nois o sea que esto lo que hace es que quita el ruido de la pantalla pero en tu caso creo que la opción correcta si no te sale en el render las imágenes pero en pantalla así hay una opción que sería en vista bien por render animación voy a hacer una imagen y entonces veremos lo que pasa al hacer un render saldría una captura de pantalla qué problema hay pues que sale lo que es dijésemos el grid de la pantalla y sale todo para anular esto se puede desactivar esta casilla de aquí y entonces veríamos solamente que el color del fondo decir también que bueno aquí en este caso si cambio el color del fondo no cambia por qué porque aquí tiene varias opciones de vista que sería ponerse en la pestaña de renderer o sea tiene vire frame o sea vista alambre y está sólida este sería este es una especie de render que te ayuda con una imagen de fondo pero en el render no saldría real y este que es el renderer se ve como vemos aquí el fondo si el fondo es amarillo o en tu caso hay una imagen pues saldría la imagen que es lo que tienes aquí luz vamos a poner la luz entonces esto sería a ver para darle un poquito de brillo especular rugosidad vamos a ponerla bien entonces se podría hacer una captura de pantalla dijésemos si activas esto no se verá dijésemos todo lo que es ni del fondo ni la luz ni la rayita de la luz si eso se ve la rayita así se vería solamente el resultado si tú ves la imagen de fondo la ves bien y esto lo ves bien o sea el resto lo ves bien sería vista rende en animación le vamos a cambiar el nombre para que no quede conflicto con el otro o sea para que se ponga al lado vamos a decirle seis quinientos cincuenta y seis y hacemos lo mismo vista cuidado que no es lo mismo hacerlo esto de aquí que hacerlo de aquí eso es lo que digo que es diferente vale esto va súper rápido algo pasa algo no funciona a ver setenta y o va tan rápido que no vale pues parece que no ha funcionado C temporal quinientos cincuenta y seis ha salido toda la pantalla negra ¿por qué? vaya esto he hecho algo mal por aquí no sé lo que es a ver rende sólido modo sólido oculto esto a que a lo mejor a vale que a lo mejor aquí tengo es que aquí también hay varias opciones cuando estás en renderer aquí la flecha esta que baja te dice si quieres las luces si quieres la escena si quieres una imagen de fondo y se puede cambiar no sé algo ha salido mal ahora no sé que había tocado por ahí pero bueno más o menos sería esto o sea lo que ves en pantalla te saldrá en el render entonces vamos aquí y ahora sí tendría que estar el vídeo con el render normal como digo si tú ves la imagen de fondo en esta opción y bueno y si te sale en el render normal que es que no sé aquí sale tú lo que tienes aquí es una captura de pantalla nada más no tienes el render o sea el render en lo de abajo y sale la línea y esto nada más también se podría montar en el compositor de nodos se podría montar lo que te sale con las imágenes de fondo pero es que no sé cómo tienes la imagen de fondo no sé cómo la tienes puesta normalmente una imagen de fondo sería por ejemplo o bien en un plano o en el backgroup o sea en el world a ver imagen textura open por ejemplo un camo no sé lo del fondo es que no sé cómo lo tienes puesto ya veremos de momento nada más que se me acaba el tiempo